Que si vengo, que no voy, que no estoy, que no entiendo Que si vengo, que no voy, que no estoy, que no entiendo Que si vengo, que no voy, que no estoy, que no entiendo Que si vengo, que no voy, que no estoy, que no entiendo Que si vengo, que no estoy, que no estoy, que no estoy, que no estoy Que si vengo, que no estoy, que no estoy, que no estoy, que no estoy Que no estoy, que no estoy, que no estoy, que no estoy Que si vengo, que no estoy, que no estoy, que no entiendo Que si vengo, que no voy, que no estoy, que no entiendo Que si vengo, que no estoy, que no estoy, que no estoy, que no estoy Que si vengo, que no estoy, que no estoy, que no estoy, que no estoy Que si vengo, que no estoy, que no estoy, que no estoy, que no estoy Que si vengo, que no estoy, que no estoy, que no estoy, que no estoy Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa